Oh, 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 oh Siempre va caminando, está ocultando sueños, saliendo de este mundo precario Con acierto la mala vida lo sigue tentando, ganar, perder, caer o seguir escapando Alegría en su esquina está derrochando y se lo ve bailando Imaginando a sus amigos cuidándolo de los extraños Al parecer el día se torna perfecto Estando juntos pasando muy buenos momentos Lentamente la noche va apareciendo, una llovizna cae, el cielo está cubierto Esas malistas nubes van pronunciando infierno Un importuno ser sigue su rumbo Después cambia su padecer, está perdido, no sé qué ver Quizás guiado por destinos que vienen a en triste ser y de repente Una discusión se siente, va detrás de él y con temperamento fuerte Pasillos y pade no mienten, 22 razones, picadura de serpiente Llegó a su lado, lo vio tirado, ilusiones, fe, frustraciones derramando Frustraciones derramando Son problemas en el barrio, tierra de vivos muertos Varones de suicidas y cigarros Buscar sus dos vicios, caer en tentación Cuidarme de lo malo porque yo en el de todos Cuando la muerte se apoderó de vos, una noche lluviosa y fría Llenaste de melancolía la esquina que te vio crecer Y que tuvo que padecer que ya no estés físicamente Tu corazón sigue latente en la memoria de los pibes Son mis manos las que escriben representación de unos cuantos Leyéndome seco el llanto para pedirte tu energía Gracias amigo por tu alegría, es por eso que te canto Son problemas en el barrio, tierra de vivos muertos Varones de suicidas y cigarros Buscar sus dos vicios, caer en tentación Cuidarme de lo malo porque yo en el de todos Son problemas en el barrio, tierra de vivos muertos Varones de suicidas y cigarros Buscar sus dos vicios, caer en tentación Cuidarme de lo malo porque yo en el de todos Son esos dos Peçando el crudo está en la casa Carly MC, Benetti está presente